Muy buenas tardes, quisiera por favor que me confirmaran audio y video. Raquel nos dice que está todo ok, Jordi también nos confirma que audio y video está correcto, dame un segundo, creo que video no, ahora sí. Ya, ahora sí me confirman que se escucha perfecto y se ve todo bien, ya, así que vamos a comenzar con este seminario de plataformas. Les recordamos que el seminario es netamente plataforma, yo entiendo que quizás tengan muchas dudas de mercado, pero para las dudas de mercado, por favor remitirse a los seminarios que hacemos de 9 y media a 10, todos los días, horario local, hora de Chile, ya, acerca de la apertura de mercados. Y bueno, por supuesto, algunos seminarios que haciendo Pablo Gil, nuestra programación habitual, estamos abarcando el tema del petróleo, así que le recomendamos dirigirse a esos seminarios si esas son sus dudas. Aquí más o menos vamos a mostrar un poquito de cómo se maneja la plataforma. Si quieren me pueden hacer preguntas para mostrar ciertas cosas o qué problemas suelen tener y yo les enseño cómo se puede ver en la plataforma para poder aprender respecto a esto. Ya, si notan acá al lado izquierdo, tenemos la ventana de cotizaciones. ¿Qué significa esto? Tenemos los diferentes instrumentos los cuales podemos operar, el forex o divisas, los índices bursátiles, los commodities o materias primas, las criptomonedas, los stocks o las acciones y los ETF o portafolios de acciones. Ya, que son los principales grupos que nosotros manejamos, donde suman más de 1.900 instrumentos disponibles para operar en bolsa. Ya, tenemos distintas ventanas, tenemos la parte de noticias, ya, donde obviamente llega cada una de las noticias más recientes que vamos recibiendo, que son publicaciones que hacemos nosotros. Ya, algunos calendarios, análisis de mercado, la sección de videos, queremos darle harto enfoque en esto, porque es algo que hemos mejorado bastante. Ya, para quienes sean clientes un poquito más antiguos, sabrán que antiguamente no teníamos ninguna sección de videos. Esta sección es bastante útil porque todos los días estamos subiendo contenido de videos, videos más cortos, miren, aquí son videos de 7 minutos, 5 minutos. Y con estos sencillos videos, ya quedamos orientados de qué es lo que está pasando en el mercado, lo cual es muy, muy práctico. Ya, también aquí se sube la visión semanal de Pablo Gil. Ya, bueno, yo tengo la de la semana pasada, deberíamos tener la de esta semana, no sé si me pueden confirmar si está efectivamente subida la de esta semana, porque esta cuenta real está inactiva, por eso tengo un retraso en los videos. Ya, acá también se leen cómo usar la plataforma, algunas cosas bien importantes que nos pueden servir, y entre otras cosas. Ya, y aquí tenemos el historial de nuestra operación, operación efectivo, etcétera, etcétera. Ya, vamos a revisar si hubiera alguna pregunta para ver en qué nos enfocamos, y de lo contrario vamos a comenzar. Jordi nos pregunta que si tiene una operación abierta con varios microlotes, o lotes, ¿puede cerrar una parte y cómo lo hace? Excelente pregunta, lo vamos a ver de inmediato. ¿Ya? ¿Dónde puedo ver la historia de depósito y retirada de mi cuenta? Muy buena pregunta, también la vamos a revisar. Ya. Primero, vamos a partir con el historial, que es un poco más sencillo. Si uno se mete acá en historial, y ve operaciones en efectivo, seleccionan la fecha. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar todo. Si damos clic en todo y damos clic en aplicar, salen todos los movimientos en efectivo que tengamos. ¿Ya? Salen cierre de operaciones, etcétera, etcétera. Pero en una parte nos sale que nosotros podemos agruparlos, y ahí te pueden salir todos los movimientos en efectivo de todos los depósitos que ha hecho. Además, acá a la derecha se puede exportar, se puede pasar a un Excel. ¿Ya? Así que esa es la forma de poder revisarlo. Lamentablemente no tengo acá la cuenta real abierta, y por eso no lo voy a mostrar. Pero así es como se hace, es bastante sencillo. Y ahí puedes revisar todos los movimientos tranquilamente. ¿Qué era el otro? Ah, lo de cerrar operaciones, ¿ya? Si te parece bien, para explicar cómo se hicieron operaciones parciales, primero vamos a explicar cómo se puede abrir operaciones. ¿Ya? Ustedes sabrán que nosotros todas las semanas hacemos un seminario de plataforma. Por tanto, va a haber cosas las cuales yo no voy a enseñar porque se abarcan todas las semanas en seminario básico. Así que vamos a tratar de mostrar cosas un poquito distintas. Normalmente nosotros abrimos los instrumentos desde acá. Acá buscamos el instrumento y seleccionamos aquí para abrir gráfico. Pero fíjense que aquí sale un signo más. Si damos clic en ese signo más, por ejemplo, que damos USD SLP, inmediatamente nos agrega el gráfico. ¿Ya? Es otra forma de hacer exactamente lo mismo, de desplegar un gráfico. ¿Ya? Lo que es bastante provechoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Me voy a pasar a alguna demo. ¿Ya? Tengo me agotada esta demo. No sé si se irá abierta, la verdad. Sí, aquí está abierta. ¿Ya? Esta operación es antigua. Ya no... Por favor, no lo vean como una sugerencia de inversión, sino que netamente que tengo ahí alguna operación y cosas que de repente hago en demo, pruebas, etc. Ya, igual no me... Creo que no me ha ido mal en esta demo. A ver. No me acuerdo. Vamos a colocar todo. Llevo una ganancia de 22 millones. Sí. No ha ido mal. Ya. Por versiones buenas, malas. Aquí operé mucho. Tengo SYNC. SYNC. Ya, con un instrumento que no suelo operar. Varias cosas. ¿Ya? Movimiento de DAX y cosas por el estilo. Más que nada, cuando habían caídas de mercado importante. NASDAQ. Cosas por el estilo. Ya. Perfecto. ¿Cómo se abre una operación? Bueno, no podemos operar en Dolor Peso porque está cerrado. Pero vamos a ver una operación en NASDAQ. Es el US100. Damos clic en añadir. Y nos sale todo el gráfico. ¿Qué les sugiero yo siempre? No les recomiendo operar desde aquí ni desde acá. A menos que ya tengamos cierto nivel de experiencia. Si somos principiantes, siempre lo que les vamos a recomendar es que abren la operación de la siguiente manera. Dando clac o el clic derecho del mouse, ya la parte derecha del mouse, encima de cualquier parte donde salen los gráficos. Damos clic derecho, se nos despliegan varias opciones y la primera nos dice nueva orden. Ahora, abrimos una nueva orden. Aquí seleccionamos el volumen. ¿El volumen de 0.01? ¿Cuánto es? Bueno, lo que nosotros realmente estamos operando en mercado significa que estamos operando 1.697 dólares. O aquí si damos clic y lo pasamos a CRP, estamos operando 1.455.000 pesos. Y uno dice, wow, es harto. Pero depende, depende mucho. ¿Por qué? Porque la bolsa cuando se mueve muy fuerte, se mueve un 5%. Si ustedes le sacan un 5% a un millón y medio, el 10% son 150.000 pesos, ¿verdad? El 5% son 75.000 pesos. Si ustedes me preguntan a mí, en un día 75.000 pesos yo no considero que sea mucho. Y eso sería un movimiento fuerte de mercado. Normalmente esos movimientos son un poco más pequeños. Pero, ¿qué nos enfoca esto? Bueno, este es un instrumento que tiene un valor de contrato más alto. Pero debemos tener cuidado porque a veces perdemos un poco de vista cuánto realmente estamos invirtiendo. Ahora, ¿para tomar esta operación yo necesito un millón y medio? No. Lo que a mí se me exige como mínimo tener en la cuenta son 7.200 pesos. Ahora, ¿es recomendable tener solo 7.200 pesos y tomar esta operación? No. ¿Por qué razón no? Porque una vez que yo abra mi operación, va a tener un poco de volatilidad. Voy a perder, bueno, en realidad no son 7.200, tengo que perder un poco menos. Ya el 70% de esto, pero vamos a decir, pierdo 7.000 y se me cierra la operación. Ya, porque no podemos aguantar una operación si no tenemos el capital para soportarla. Ya, o sea, si yo tengo 7.000 en la cuenta y voy perdiendo 7.000, se me va a cerrar porque no tengo más plata para poder soportarlo. Dicho de manera burda. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una operación de volumen de 0.3. No, 0.3. Ya. Y vamos a comprar. Fíjense que tengo el US500 abierto y el CAFE. No tengo el US100 abierto, ¿ya? US100. Y ahí compré 0.3 de Nasdaq. Perfecto. Se me descontó inmediatamente el spread. Y bueno, iba variando, voy perdiendo, voy subiendo. Ahí va a ir. Pero ¿saben qué? No quiero aguantar más pérdidas. Me equivoqué. Tengo mucho volumen. Quiero cerrar parte de mis ganancias porque ya voy ganando. El escenario que sea, lo que uno puede hacer es cerrar parcialmente. No necesariamente necesito cerrar todo. Puedo cerrar sencillamente una parte. ¿Ya? Que eso es lo que nos preguntaba el cliente. Mira, aquí ya voy ganando. Entonces, digo, ya voy ganando. Entonces, como voy ganando, ¿qué vamos a hacer? Voy a cerrar una parte. Entonces, imagínense, voy ganando 10.000 pesos, pero quiero seguir con mi operación. Pero quiero asegurar un poquito el chanchito, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, sencillamente, para poder asegurar esto, uno cierra una parte de volumen y cierra esa parte de volumen con la ganancia correspondiente a ese volumen. ¿Ya? Y eso se le llama cierre parcial. Entonces, si voy perdiendo 30.000 pesos, por ejemplo, y voy a cerrar un volumen de 0.1, voy a cerrar una pérdida y materializar una pérdida de 10.000 pesos. Y los otros 20.000 siguen corriendo. A mi favor o en mi contra, pero va a ser todo en función a 0.2. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay varias formas de hacerlo. La más sencilla es dar clic derecho encima de esta orden, perdón. En la parte de abajo. Y aquí dice cierre parcial. Si damos clic en cierre parcial, me selecciona el volumen y yo digo 0.1. Si doy clic en cerrar, me va a pasar el volumen de 0.3 a 0.2. Porque lo que voy a cerrar es 0.1. ¿Ya? Voy a cerrar. Miren. Tenía 18.000 pesos más o menos. Cerré un tercio. Entonces, si yo veo mi historial, vamos a ver lo de hoy. Ahí está. Cerré 0.1 y gané 6.000 pesos. ¿Ya? Entonces, gané esas 6.000 pesos y los otros 0.2 siguen corriendo. Perfecto. Ya. Ahora, ¿hay otra forma de hacerlo? Sí, hay otra forma de hacerlo. Si yo doy clic derecho nuevamente y doy clic en modificar. Cuando doy clic en modificar, puedo agregar un stop loss, puedo agregar un take profit o también puedo cerrar un volumen. Si no quiero agregar stop loss ni quiero agregar take profit, puedo cerrar nuevamente aquí y poner 0.1. Como tengo 0.2, voy a cerrar 0.1 y voy a quedar lógicamente con 0.1. Doy clic acá en cerrar volumen. Vuelvo a cerrar. Fíjense que quedo nuevamente con 0.1. ¿Ya? Con la pérdida, en este caso, involucrada. Si doy clic en modificar, también puedo agregar stop loss, agregar take profit, agregar daily stuff. No porque tome una operación después no lo pueda agregar. ¿Ya? No sé si hubiera alguna otra consulta. Si no, voy a explicar otras cosas que tengo un poco apautivas. Pero siempre me gusta más resolver las dudas que tienen ustedes, más que explicar cosas generales. Porque ya tenemos muchos tutoriales básicos y con lo que normalmente enseñamos. Entonces, si necesitan el básico, les puedo mandar el video y ya está. Francisco Ponce nos pregunta, al operar stocks, acciones, ¿se puede ver los paquetes de volumen de acciones? No sé si te entiendo, Francisco, bien. Pero mira, en el caso particular de las acciones y solo en acciones, lo que uno compra es una acción. Entonces, si nosotros generamos aquí un ticket y ponemos volumen 1, perdón, 1, fíjate que el valor de contrato son 49,14 dólares. Y fíjate que el valor de la acción es 49,14 dólares o 15 dólares. ¿Te das cuenta? Entonces, en el caso de las acciones, las acciones no se pueden partir. Tú no puedes comprar solo dos acciones. Tienes que comprar una. Entonces, en el caso de volumen 1, es una acción con su valor. Si la acción costara 1,800 dólares como Amazon, serían 1,800. Yo sé que no es el precio exacto, pero es para que se entienda. Ya, no sé si respondí con eso tu pregunta, Francisco. Jordi nos pregunta, ¿hay alguna herramienta para analizar los resultados de las operaciones como el porcentaje y el ratio por riesgo? Muy buena pregunta, Jordi. La vamos a revisar. La plataforma tiene una herramienta maravillosa, no solo para ustedes, sino también para nosotros. Y es cuando damos asesoría a los clientes. Cuando ustedes tienen un servicio un poco más selectivo, y tienen un servicio sobre 10 millones, normalmente nosotros gestionamos reuniones para ir revisando las cifras cada cierta cantidad de meses. Ya. Tenga mucha experiencia o no, siempre ayuda. Y normalmente analizamos muy bien esta parte, que es análisis de mercado. Perdón, no análisis de mercado. Estoy mal. Acá, vamos. Acá a la derecha. Clic en estas tres líneas. Mi cuenta. Estadísticas. Y aquí me sale toda la estadística. Ya. Bueno, ahora me sale la estadística de los últimos 30 días. Por ejemplo, vamos a colocar todo. Aplicar. Esta es mi estadística. Bueno, no es mi estadística, la estadística es esta demo. ¿Cuánto ratio de operaciones ganadoras tengo yo? Yo gano en todo el 92% de las operaciones. En promedio. Ahora, cuando compro, gano solamente el 40%. Cuando vendo, gano el 94,6% de las operaciones. O sea, aquí la estadística me está diciendo, dedícate a ser cortos o a vender. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo, derechamente. Bueno, lógicamente, y hago, no es que yo sea muy bueno en ventas, sino que fue un periodo en el cual yo hice varias pruebas y estábamos con el mercado en caída. Ya esta demo, no sé, la voy a tener hace un par de meses. Así que, y no la opero mucho. Pero estuve haciendo algunas pruebas y me salió, era el mercado estaba bajista y empecé a hacer 20 y cosas por el estilo. ¿Ya? ¿Cuánto llevo de beneficio actualmente? 22 millones de pesos. ¿Cuánto es la medida de mi resultado? O sea, yo en promedio gano por cada operación 190 mil pesos. ¿Cuántas operaciones llevo? 116. ¿Cuánto es lo máximo de pérdida que he aguantado? 8 millones. O sea, en un momento mi cuenta en total llegó a perder 8 millones de pesos. ¿Eso puede ser mucho? Sí, pero depende. Depende del nivel de cuenta que tengamos, cuánta plata tengamos, etc. Nuestro nivel de riesgo, ya, etc. ¿Cuánto dura normalmente mi operación? En promedio mi operación dura 7 días. O sea, normalmente estoy una semana con la operación. Cuando gano. Cuando pierdo, mi operación suele durar 2 días. O sea, cuando alargo un poco mi operativa, suelo ganar más. Y cuando me apuro, pierdo. Pero igual es una buena estadística. No necesariamente significa que voy a dejar toda la operación en 7 días. Significa que sé cuándo cerrar, por ejemplo. Secuencia de operaciones ganadoras. Hice 101 operaciones ganadoras seguidas. Bueno, esto fue porque hice una operación con mucho volumen y la fui cerrando a poco ya. Hice mucho volumen y fui cerrando parte, 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 volumen, volumen. Y por eso tengo tantas. Pero no es que haya operado 101 veces así de golpe. En promedio, 35. ¿Cuántas operaciones seguidas le perdió? Una vez perdí 5 operaciones seguidas. En promedio, 3. Bueno, lo mismo operaciones ganadoras. ¿Cuánto suelo ganar en plata? Lo máximo que gané son 16 millones. En promedio gano 286. ¿Ya? Bueno, aquí lo mismo con las perdedoras, etc. Y acá arriba me salen los instrumentos. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber en DAX cuáles son mis resultados. Solo en DAX. Para saber si mi operativa es buena, es mala, es más o menos. Bueno, esta es mi gráfica de DAX. O sea, cada vez que opero, subo mi patrimonio. Empiezo a ganar plata. O sea, esta es una buena curva. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, y yo escucho a muchos clientes, no, a mí me gusta tal instrumento. No, me gusta este otro instrumento. Es mi regalón. Me va bien este. Y uno ve la estadística y no pasa eso. Uno tiene otro instrumento que cree que uno va ahí nomás. Y en realidad, los números dicen que ese es el instrumento en el cual uno más gana. Entonces, uno tiene que enfocar su esfuerzo en ese instrumento y no en el otro. ¿Ya? Sirve bastante para orientarse. Vamos a revisar el resto de las preguntas. Me dice Raquel. ¿Por qué cuando quiero cambiar el stop loss en una operación abierta me sale el error rechazado? Fixed Brokers Exchange Option. Raquel, no deberías tener ningún problema a menos que tu stop loss esté bajo el precio o sobre el precio actual de mercado. O, y puede haber alguna situación extraña, pero no debería pasarte. ¿Qué te sugiero yo? Mándale un pantallazo de ese error a tu ejecutivo o pégale un llamado para que te solucione ese problema. ¿Ya? Porque no es algo anormal. En ningún instrumento debería salirte rechazado el stop loss a menos que haya una situación especial. ¿Ya? O puede ser que tenga un take profit. Hay algún instrumento que permite solo take profit o stop loss. Pero yo no creo que sea el caso. Pero revísalo igual. ¿Ya? Pero tienes que hablarlo con tu ejecutivo. Francisco nos pregunta nuevamente. Nos dice. Mi pregunta viene de ver otra plataforma para operar acciones y muestran los volúmenes de acciones compradas en el mercado. Ah, ya. Disculpe Francisco, entendí otra cosa. Tú hablas de volumen de transacción. ¿Ya? Mira, tú lo puedes ver aquí en análisis de mercado, sentimiento de mercado. Aquí vos, por ejemplo, puedes colocar acciones. ¿Dónde está acciones? O no sé si se puede aquí acciones. A ver, dame un segundo. No, creo que no se puede. Ya, pero si no puedes colocar volumen. Mira, puedes colocar Apple, por ejemplo. Coloca acá en los indicadores y pones volumen. Y ahí está el volumen de transacción. ¿Ya? Ahora, en acciones es fácil ver el volumen de transacción. No es tan complejo. En algunas divisas pequeñas, como el dólar, se puede ver. En divisas grandes o en acciones con mucho movimiento, es un número irreal. Por el que la cantidad de transacciones se traslapan. Y siempre se cree que porque una acción tenga mayor volumen, va a representar un mayor precio. Pero no es tan así. ¿Ya? O sea, yo un tiempo atrás estudié bien ese tema y no hay una correlación. No porque una acción sea ampliamente demandada, necesariamente su precio va a subir. Porque puede ser ampliamente demandada porque hay mucha venta, por ejemplo. Y yo, imagínate, yo tengo 5 millones de acciones. Y yo sé que esta cuestión va para abajo y empiezo a vender como loco. Claro, en el volumen va a salir que hay mucha compra. Que mucha gente me está comprando la acción. Pero en realidad yo me estoy deshaciendo porque creo que va a bajar. Y eso va a significar que yo estoy dispuesto a renunciar de mi precio base. O sea, si están 100 dólares, después la va a poder vender en 95, 92, 92. Ahora, si hay estrategias con volumen, sí. Yo te sugiero, Francisco, la plataforma muy buena, muy completa. Pero siempre es bueno, no sé, puedes ver volumen en Inves, en otra plataforma. No hay problema. Por ejemplo, yo siempre complemento mi sección de noticias de la X-Station con Bloomberg, con Investing. Nunca está de más poder comparar. Pero el tema de volumen es complejo. No es tan sencillo. Y normalmente las cifras que yo veo de volúmenes están erróneas. Porque yo he visto otras plataformas, varios sitios de noticias. Y comparo con la, por ejemplo, en el caso del dólar-peso. Y comparo los volúmenes transados y normalmente no coinciden. Los volúmenes que informa VolChile no coinciden con lo que pone en otras plataformas. Entonces, no hay paridad. Entonces, en ese caso, es complejo la situación. No es tan sencillo ver el tema del volumen. Pero de seguro este indicador te va a ayudar bastante que el indicador de volumen. Ya de la demanda y los cortos. Vamos a revisar si hubiera alguna otra pregunta. He estado bien detenido. Hoy día no he explicado mucho de mi parte. Sino que después he respondido muchas preguntas. Mauricio nos pregunta. ¿Cómo se puede programar una operación para que cuando el precio llegue a cierto valor, se activa automáticamente una compra o una venta? Buena pregunta, Mauricio. Muy sencillo. Vamos a ver el caso, por ejemplo, en dólar-peso. El dólar cerró un 857. Y yo sé que si el dólar sube, estoy inventando ya. Por favor, no lo vean como una subcredencia de inversión. Yo sé que si el dólar rompe los 866, va a buscar el máximo. O sea, en 867 yo quiero comprar el dólar. No antes, porque si no rompe este techo, no va a seguir subiendo. Perfecto. ¿Qué hago yo? Doy clic derecho. Nueva orden. Y en vez de ejecuación instantánea que me sale aquí, pongo orden pendiente. Fijo mi precio. Yo dije 867. Volumen. ¿Qué volumen quiero? Ya voy a comprar de volumen 0-1. Quiero comprar porque quiero buscar el alza. O quiero hacer el corto porque quiero buscar la baja. Si quiero comprar, buy stop. Y doy clic. Y listo. Cuando toque ese precio, automáticamente se me va a ejecutar la operación de compra. ¿Dónde puedo ver mis órdenes pendientes? Acá. Notamos acá la ventana de acá abajo. Dice órdenes pendientes. Doy clic. Me sale dólar-peso. ¿Ya? Volumen. Precio de la orden. Soplos. Take profit. Precio de mercado. Etcétera. ¿Ya? Le puedo poner fecha de expiración. Puedo colocar que sea máximo en una semana. Por si me voy de viaje y creo que este programa se da en una semana. Si no, no se da. Le pongo expiración. Etcétera. ¿Ya? Ya no la quiero. Y digo, no. O sea, es que es una mala operación. Doy clic en eliminar y no se va a ejecutar nada. ¿Ya? Eso para el caso de las órdenes pendientes. Miguel nos pregunta. Miguel nos pregunta. ¿Por qué cuando una operación inicia inmediatamente estoy perdiendo? ¿Y cómo calculo ese monto antes de realizar la operación? Perfecto, Miguel. Voy a explicarlo. No puedo profundizar tanto porque no es un tema que a todos no lo va a entender a la primera. ¿Ya? Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. ¿Ya? Mira. Lo que pasa es que a eso se le denomina spread. ¿Ya? ¿Ya? Y es de ahí donde viene nuestra ganancia. Bueno, no la ganancia en 100%, pero de ahí viene. Vamos a verlo en gráfico un minuto para que esto sea más grande. Aquí sea más grande. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No sé si tú has pasado por fuera de una casa de cambio y la casa de cambio tiene valor 8.50 y 8.70. No sé si has visto esa diferencia de precio. ¿Qué significa eso? Que si yo le voy a comprar la casa de cambio, la casa de cambio me va a pedir 870 pesos por un dólar. ¿Ya? Que entiendan eso, pero la base es la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Aquí la casa de cambio sería XTB, por decirlo de alguna forma. Nosotros como casa de cambio te decimos, ¿quieres comprar un dólar? Perfecto. Si quieres comprar un dólar, yo te exijo que me des 858 pesos. ¿Quieres venderme tú a mí un dólar? Yo te exijo 857 pesos. O sea, perdón, yo te doy 857 pesos. O sea, cuando te voy a comprar yo a ti un dólar, me tienes que dar 858. Y al revés, 857 te voy a dar yo a ti. O sea, ahí está nuestra ganancia. El peso. Ese peso que está ahí de diferencia. Entonces uno dice, oye, pero en la casa de cambio yo no pierdo. Eso es un error. Porque ustedes sí están perdiendo en ese momento. ¿Por qué? Imaginémonos que existe solo una casa de cambio en el mundo. Y esa casa de cambio tiene estos dos valores. Si yo compro un dólar por cualquier motivo, ¿cuánto voy a necesitar de la casa de cambio? La casa de cambio me va a pedir 858 pesos por ese dólar. Cuando yo le dé los 858 pesos, yo voy a recibir este dólar. Como no existen más casas de cambio en el mundo, yo me quedo con el dólar. Y tengo que vender mi dólar. Porque en Chile, con el dólar no puedo operar casi nada. No puedo ir al mall, no puedo ir a comprar al almacén de la esquina, no puedo hacer nada. Entonces les digo, ¿sabes qué? Compré el dólar de puro tonto. Voy a vendérselo la casa de cambio porque no lo necesito para nada. Y yo les voy a decir a la casa de cambio. Casa de cambio, te paso el dólar. Yo les digo, ok, pero yo te voy a dar 857 pesos. Y tú me dices, ¿pero cómo? Bueno, yo te digo, algo tengo que ganar. Para eso está mi negocio, ¿verdad? Ese es el tema. Que cuando es una casa de cambio, uno no lo ve. Uno no ve este diferencial. Por tanto, ¿de qué forma yo podría ganar vendiéndole ese mismo dólar a la casa de cambio? Cuando el dólar tenga fluctuación y esta parte de 857 suba por sobre este precio y supera el 858.43, entonces yo lo voy a ganar. ¿Por qué? Porque yo me quedo con el dólar. Yo le pasé 858 a la casa de cambio y me quedé con ese dólar. Cuando quiera vendérselo y la parte de abajo, que es el precio que ellos me compran, pase de 858 a sobre este nivel, entonces cuando yo se lo venda voy a ganar plata. ¿Se entiende? ¿Cuál es el tema? Este cambio en la plataforma se hace automáticamente. El cobro o el cambio de esta punta a la siguiente se hace automáticamente. Entonces cuando yo compro 858, nosotros decimos, si nos quiere vender ese dólar, automáticamente pasa a 857. Por tanto, mi nuevo precio de referencia es a 857. Y cuando yo supere este nivel nuevamente, entonces voy a ganarle plata. Es como pasar por el peaje. Tienes que pasar de aquí a acá. Y eso pasa en todo orden de cosas y en todos los instrumentos. Y este costo se llama spread. Y ese costo es la diferencia entre la punta compradora y la punta vendedora. Ese es el spread en sí. No sé si me habrá entendido muy bien. No puedo explicarlo más profundamente porque puedo estar media hora tranquilamente hablando de esto. Porque hay muchas situaciones con respecto a este tema. Pero ese es el spread. ¿Cómo sé cuánto va a ser ese costo? Primero, es el diferencial de precio. ¿Ya? Yo voy a saber que sobre 858 inmediatamente gano. Si el tema es que nosotros lo cambiamos de manera virtual. Nosotros, como que tú lo compras y se asume inmediatamente que me lo quieres vender. Porque solamente me lo puedes vender a mí. ¿Y de qué voy a aprender ese movimiento? De los precios de mercado. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es ese spread? Si doy clic derecho. Doy clic en nueva orden. ¿Ya? Y por ejemplo, trans un volumen de contrato de 10.000 dólares. O sea, voy a invertir 10.000 dólares comprando dólar. Lo que me van a cobrar a mí, por eso, va a ser 10.600 pesos. Si leemos. ¿Ya? ¿El cobro está alto? Claro que sí. Porque esta es la cuenta más cara que nosotros tenemos. Ya que es la que tiene microlotes. Está en oferta C. Y el spread más costoso. Y el dólar últimamente ha tenido puntas. Las puntas están alejadas. Las puntas no las decidimos nosotros. ¿Ya? Nosotros tenemos ciertos parámetros. Pero se van de acuerdo al mercado. Depende de la liquidez del instrumento. De cuál sea más caro o más barato. ¿Ya? Es algo, como les digo, puedo hablar mucho del spread. No es el objetivo del seminario. Pero, para que lo vean en euro dólar. Por ejemplo, si opero un microlote de euro dólar. O sea, el spread. O sea, cuánto me van a cobrar a mí. Con cuánto voy a aparecer en negativo. Si al tiro compro. Son 248 pesos chilenos. Por mil euros operados. ¿Ya? Es el cobro que te va a salir. Vamos al resto de las preguntas. Francisco dice que llegó al mismo volumen. Por nada, Francisco Malegro te haya servido. ¿Podría explicar Fibonacci, estadísticos, Bollinger y RCI, please? David, encantado. Creo que tengo los conocimientos. Pero no es el propósito del seminario. Este seminario es solo plataforma. Podría estar explicando una hora. Y la idea es resolver dudas de cómo operar la plataforma. No de cómo utilizar esto. De todas formas, tenemos muchos videos de Fibonacci, estocásticos, Bollinger, de dónde vienen, el origen matemático, cómo utilizarlo, etcétera, etcétera. Mándale un correo a tu ejecutivo de inversiones para que él te mande esos videos. O pégale un llamadito y él te puede mandar esos videos grabados o te lo puede explicar el mismo. Depende. ¿Ya? Leóncio nos pregunta algo muy interesante. ¿Qué diferencias hay entre la plataforma X-Station y la MetaTrader 4? Buena pregunta, Leóncio. Mira, la verdad, siempre hay gente que dice que una es mejor, otra es peor. Yo trato de ser un poco más objetivo. Es un tema netamente de gusto. Si yo quiero comprar un lote de Eurodólar en X-Station o en MetaTrader, voy a comprar el mismo lote, va a tener el mismo comportamiento, no va a tener ningún problema. No va a haber diferencia. Va a ser lo mismo. Los dos sirven para operar y te van a operar lo mismo, así que no hay gran diferencia. Es un tema de comodidad y de gusto y de herramientas. La MetaTrader es una plataforma muy buena, utilizada a nivel mundial por todos los brokers. Pero esta viene de una compañía que se llama MetaCoach, que provee plataformas. Entonces, es independiente de nosotros. ¿Ya? Nosotros le agregamos las especificaciones, la liquidez, los instrumentos y todo el tema. Pero la base de la plataforma, como el esqueleto, viene de MetaCoach. ¿Cuál es la gracia? Que este esqueleto lo comparte con muchos brokers. Si yo aprendo a usar MetaTrader 4, lo puedo usar en muchos brokers y va a ser la misma plataforma. ¿Ya? Esa es MetaTrader. Es una plataforma antigua. Es una plataforma que hace mucho tiempo no se ha actualizado, que no ha mejorado muchas cosas. Hay varias cosas que tiene que mejorar. Pero es buena, es rápida, no tiene ni un problema. ¿Ya? Es una plataforma confiable absolutamente. Se trataron de sacar una actualización que es MetaTrader 5, pero la comunidad de traders no ha migrado. El grueso de los traders no ha migrado a MetaTrader 5 porque no tiene muy buena aceptación. Tiene problemas, errores, no gusta. Entonces, siempre la que más se usa es MetaTrader 4. La Extraction es una plataforma desarrollada por nosotros. 100% XTB. XTB hizo todo. La base, todo. En un principio se parecía bastante a MetaTrader. Y de ahí nosotros le hemos ido midiendo actualizaciones, actualizaciones, actualizaciones. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno quiere calcular la ganancia. Y yo pongo, por ejemplo, una nueva orden en euro dólar. Y voy a colocar el Take Profit. Yo puedo colocar un Take Profit de 1.11. Y yo digo, chuta. El valor del PIB son 857 pesos. Si pongo Take Profit, van a ser 248 pips. ¿Ya? 245 pips. Entonces, si yo tengo que multiplicar la cantidad de pips por el valor de pips, ahí recién me va a dar lo de utilidad. En cambio, en la Extraction me dice todo automático. Me dice cuántos pips voy a ganar y cuánto de estos en plata chilena, al bolsillo. ¿Cuánto voy a ganar si sube ese rango de precios? Entonces, esto yo lo encuentro maravilloso. La herramienta Cruz. Yo utilizo la herramienta Cruz que está acá. Y mantengo con un clic. Mantengo apretado con un clic y me desplazo. Hago aquí y muevo para acá. Digo, si aquí yo hubiera hecho un corto y hubiera llegado a esta parte de acá, hubiera ganado 8400 pesos. Esto pasó en 11 minutos. Yo sé que se ve un movimiento amplio, pero son 11 minutos. Con un volumen de 0.1, significa un 0.09% y son 9.8 pips. Ya el pips es como el decimal del instrumento. Es como la mínima unidad de medida, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, yo encuentro ese tipo de herramientas espectaculares. La parte de videos es sensacional. Nos ha quitado mucho trabajo de encima. Nos ha apoyado muchísimo nosotros que trabajamos en esto. Porque es material que tenemos a cualquier hora. El problema que tenemos a veces con clientes que están muy ocupados a la hora que hacemos seminario y no pueden ver nada. En videos tienen mucha información. En noticias tienen mucha información. En noticias es una sección muy mejorada. A lo que era hace un año atrás, es otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas se valoran de la excepción. Pero es un tema de gusto. Puedes usar una, las dos, ambas a la vez, como tú gustes. ¿Ya? Nadie te va a obligar a absolutamente nada. Pero esas son como las principales diferencias. ¿Ya? Bueno, y también en los instrumentos. En MetaTrader, por un tema técnico, no tenemos ni acciones ni ETF. ¿Ya? En MetaTrader no tenemos instrumentos. Obviamente en la Exception sí. Para que tenga ojo, porque si vas a operar eso, no vas a tener esos instrumentos disponibles en la MetaTrader 4. ¿Ya? Sí. Francisco dice que es un tema de comodidad por lo gráfico. Excelente. Exactamente. Es un tema de gusto. Raquel nos pregunta. En la herramienta, ¿cómo puedo saber que acciones no cobran comisión sin estar revisando de una en una? Raquel, todas las acciones cobran comisión. Todos los instrumentos están a cobrar comisión. Ya eso va por seguro. En el caso de las acciones, las acciones tienen un costo fijo. Que son 8 dólares si haces una transacción menor a 10.000 dólares. Sobre 10.000 dólares se cobra el 0,08%. ¿Ya? Normalmente las acciones requieren un gran capital. Si yo quiero operar acciones, necesitas un buen capital. De lo contrario, no te lo recomendaría. Porque si tú compras 300 dólares y son 8 dólares de comisión, es muy alto en términos porcentuales. Leoncio nos dice que le gusta más la acciones, aunque ha observado que el spread de MetaTrader 4 es un poco menor que en acciones. Leoncio, eso no depende de la MetaTrader o de la acciones. Depende del tipo de cuenta. Nosotros tenemos tres tipos de ofertas. La oferta C, la oferta B y la oferta A. Y dependiendo del capital que tú tengas, va a ser la oferta que te corresponda. O el capital que tú hayas tenido. Probablemente la acciones esté en una oferta C, que sea más cara. Y la MetaTrader la tenga abierta en una oferta distinta. Pero puedes tener la acciones en esa misma oferta. Va a depender de tu capital. A veces, por error, los clientes abren una cuenta en la oferta inadecuada. Pero cada cierto tiempo, desde Polonia, van metiendo y van descubriendo ese tipo de cosas. Y van bloqueando esas cuentas. Así que, tarde o temprano, te van a requerir esas cuentas si no tienes el capital necesario. No es un tema de MetaTrader o Accion. Tiene las mismas condiciones dependiendo del tipo de oferta que le cuelan usted. O te puede pasar al revés. Por error, puede estar en la oferta más cara en la Accion, siendo que te corresponde una oferta mejor. Pero no tiene que ver con el tipo de plataforma, si una tiene menor comisión o no. Con la Accion, ¿podemos hacer trading automático? Jordi, eso no se puede. O sea, a ver, sí, sí, pero no. ¿Por qué? Si tú eres programador, nosotros tenemos una que es la X-Tort. Donde tú puedes tener el código API de la aplicación y poder personalizarla. Para hacer trading automático. Pero es tremendamente complejo. Y no es lo que típicamente se conoce. Si vas a hacer trading automático o operar bots en el fondo. 100% te recomiendo la metodidad del cuadro. ¿Ya? Ese tipo de cosas no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es un código informático abierto. Entonces puedes personalizarlo y hacerle muchas cosas. Muchas especificaciones. Ya llevamos un buen ratito del tutorial. Les recordamos. Dudas de mercado. Cualquier cosa que necesiten. Cualquier problema. Pueden recurrir a su ejecutivo de inversiones. Si tienen un ejecutivo de inversiones. Recurran a él. Si no les quedó claro algo. ¿Tienen alguna duda? ¿Necesitan ayuda? ¿Necesitan algo por el estilo? Si quieren pueden contactarme a mí. A mi correo. Ya. Les voy a mencionar mi correo. Se los voy a mandar acá por privado. Pero igual lo voy a mencionar. Mi correo es benjamin.castillo. Arrobaxtb.com Ya. Yo soy asesor senior de Chile. Ya. Del equipo de Chile. Eso lo escribí a todos. Espero que lo haya llevado. De preferencia. Si tienen algún problema. Si necesitan ayuda. Preferentemente. Recurran a su asesor. Porque he estado con muchísimo trabajo. Muchos tutoriales. Notas para radio. Y cosas por el estilo. En prensa. Y cosas. Y de verdad. Estoy. Tengo muchos correos que responder hoy día. Así que. Le respondería muy lento. Así que. Por favor. Les sugiero que. Si tienen el correo su asesor. Recuerran primeramente a su asesor. Por cualquier cosa. De lo contrario. Me pueden hacer alguna duda. Yo se la derivaría adecuadamente. A la persona que corresponde. No hay ningún problema. Ya. Siempre estamos aquí. Para apoyar a los clientes. Fundamentalmente. Que eso es a lo que nos dedicamos. Ya. Obviamente. Por un tema de tiempo. Me hubiera encantado enseñarles muchas más cosas. Pero lo vamos a dejar pendiente. Para una siguiente ocasión. De todas formas. Les comento. Que nosotros tenemos muchos tutoriales. Grabados. De este tipo. De. Del fondo. De la plataforma. Tenemos muchos tutoriales grabados. De la plataforma. Por tanto. Si necesitan más tutoriales. Me lo pueden pedir por correo. O se lo pueden pedir a su ejecutivo. Por correo. Para que les mande un par de tutoriales. Ya. Donde salen otras herramientas. Otras formas de hacer cosas. Cómo hacer círculos. Cuadrados. Tendencias. Cómo poner un RCI. Cómo poner estocástico. Cómo poner Bollinger. Ya. Nunca se va a explicar. Qué significa. Porque son otro tipo de seminario. Ya. Pero. Ahí se les va a explicar bastantes cosas. Para que dominen bien esto. Ya. Y bueno. Dependiendo del tipo de servicio. También pueden programar una reunión con su ejecutivo. Que vea su plataforma. Y que le enseñe su plataforma. O aclarar sus dudas. También está. Ya. Eso es todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado del seminario. Y espero encontrarlo una próxima vez. En algún seminario de mercado. O de plataforma. Que estén muy bien. 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 Gracias.